Gracias a todos por venir y gracias por la buena acogida que ha tenido este proyecto de innovación entre todos los miembros de la facultad, tanto profesores como personal de administración y servicios como alumnos. El equipo de Canales está muy satisfecho, tened en cuenta que son más de 60 profesores los que se han inscrito a este proyecto, profesores y PAS que se han inscrito a este proyecto y también 48 estudiantes. 48 estudiantes ya están llevando a cabo actividades en el marco de este proyecto, incluso una ponencia están preparando para un congreso. Este proyecto, como sabéis, ha sido liderado por la vicedecana de calidad, aquí a mi derecha, la profesora Dolores Montagud. No obstante, agradezco también la implicación de muchos profesores y en especial del profesor Manuel Guillén, que está aquí a mi izquierda, del que me consta que ha estado desde el inicio en la concepción y en la coordinación del proyecto. Esta primera conferencia es la serie de una serie de clases de formación para el profesorado y PAS. Hoy es la primera, el próximo día 30 tendremos otra sesión, también impartida por Manuel Guillén, que ya nos dejará porque se va a Harvard. Entonces, poco a poco iremos anunciando las propuestas que nuestros profesores tengan para dar formación sobre ética. Por lo tanto, cuando vayamos cerrando el calendario ya os iremos informando. Nada más, no hace falta que presente a Manuel Guillén. Es un profesor de la casa, del Departamento de Dirección de Empresas. Es autor de numerosas publicaciones sobre ética y director de la cátedra IECO UNESCO. Y aparte, no sé si el nombre es delegado del rector del Colegio Universitario de Harvard. Y por mi parte nada más, te doy la palabra para que nos hables. Entonces, yo seguro que irá muy bien. Muchas gracias por lo que nos haces. Buenos días. Yo quiero empezar, porque dicen que es de ser bien nacido, ser agradecido. Quiero empezar por agradecer al decano, José Manuel, que haya venido ahora, porque se tenía que ir enseguida, a presentar este proyecto y a presentarme. Y sobre todo porque haya pedido desde el primer día que tuvieron la iniciativa el equipo de canal que echarle una mano para coordinar y ayudar. Porque son ya 23 años en esta casa y desde el primer día me interesó la ética empresarial. Y son 23 años, ilusionado con que llegue a los estudiantes, al profesorado. Y hoy para mí es un día muy especial. Quiero agradecerle a José Manuel, a Lola, a la vice de Cana, que es la que está liderando todo. Yo sencillamente estoy echando en la mano. Quiero agradecerles que me hayan dado la oportunidad de contaros lo que os voy a contar hoy. Pero sobre todo que se hayan metido en este lío. Porque es un lío hablar de ética empresarial, como ahora vais a ver en la sesión que voy a dar. Pero es para estar agradecidos. No como persona yo, Manuel Guillén, como profesor, sino como Universidad de Valencia y como sociedad en general lo que le vamos a dar a la sociedad con esto. Porque, desgraciadamente, la Universidad Pública Española estos temas los ha tenido muy descuidados. Y vamos a ser pioneros en organizar un proyecto de innovación educativa que quiere que esto, la ética, llegue a todas las asignaturas y a todos los alumnos. Y la mejor forma de conseguirlo parecía que era hablar con los profesores, preguntarles si les interesaba. Hemos comprobado que interesa muchísimo. Y entonces formar a los profesores. Y que seamos los profesores quienes formen a los estudiantes. Evidentemente, bueno, a mí otro motivo de alegría grande fue que el personal de Administración y Servicios pidiera querer recibir esa formación y que esté aquí con nosotros hoy. Porque, bueno, aquí algunos de los que están presentes son muchos años trabajando juntos. Y, bueno, podrán ver a lo que me he dedicado y de lo que les he hablado a sus hijos en clase, en algunos casos, durante muchos años. Yo voy a hacer esto, como sé que se está grabando, quería proponeros lo siguiente. La grabación está prevista para una hora y media. Entonces he pensado hacerlo como una clase nada parecida a las mías, que suelen ser muy dialogadas, pero hacerlo como una clase, más bien contando cosas yo. Y dejar la última media hora que dejará de grabarse para que hablemos de todo lo que queráis y preguntas. Si aún así queréis hacerme preguntas a mitad, las hacéis. Pero pienso que puede ser más ordenado que dediquemos media hora entera al final, os apuntéis lo que queráis preguntarme y yo voy contestando. Se ha anunciado como introducción en la ética económico-empresarial en la sesión, pero yo estos 23 años pertenezco al Departamento de Dirección de Empresas y he trabajado ética empresarial. Aún así voy a hacer mención a la economía, porque estamos en la Facultad de Economía, pero quiero que sepa que esta primera sesión es lo que me he especializado en esto y es de lo que más voy a hablar. ¿Cuáles son los contenidos? Pues, como en todas las clases, me voy a hacer una serie de preguntas retóricas a las que después les doy contestación. Normalmente en diálogo con los alumnos, pero hoy será preguntaré y responderé. He hecho las preguntas, hoy preparo una serie de preguntas que creo que pueden ser de interés para los que me estáis escuchando, que sois profesores que en un momento dado queréis incorporar la ética en vuestros programas. Entonces, he pensado, ¿qué le puede interesar el primer día de introducción a la ética conocer a un profesor? Si hay algo que no esté aquí, en la media hora restante lo hablamos, como tengo que dar una segunda sesión, lo incorporo. Pero como es solo hora y media, me he planteado intentar responder a qué es la ética, qué estudia la ética como disciplina académica, qué dimensiones integran la ética, es decir, una ética completa de qué debería estar hablando y de qué no debería olvidarse si quiere ser una visión integral. Es posible dibujar un mapa de teorías éticas para que quien no ha estudiado nunca filosofía pueda tener al menos un mapa en el que manejarse y formar a sus estudiantes, qué es la ética empresarial, ya me meto en harina, por qué estudiar ética empresarial, por qué enseñar ética empresarial y más en esta facultad ahora mismo y los retos que supone, y después qué podemos enseñar sobre ética empresarial y cómo hacerlo. Y aquí contaré mi experiencia, desde que se implantaron unas cuantas asignaturas en la facultad hasta qué podemos hacer en las aulas cada uno de nosotros. Sugerencias, porque lo que acabaré será qué más podemos hacer intentando lanzar pues la idea de que el proyecto de facultad ética no es, nace del decanato, a mí me han pedido ayuda, pero es un proyecto que o lo hacemos entre todos y todos sumamos y colaboramos pues acaba siendo que un profesor cuente sus historias, pero creo que esto es mucho más importante que un profesor cuente sus historias. No suelo beber nunca cuando hablo en clase ni en conferencias, pero se lo hago en catarro, así que me lo desea perdonar. Porque si no me atrasco. ¿Qué es la ética? Esta transparencia la llevo usando 10 años y hay algunos vídeos en la red que uso la misma, así es que alguno puede conocerla ya, pero es que me encanta empezar por lo que es de sentido común y es que la cuestión de que todos emitimos juicios acerca de las personas que tienen que ver con la ética es de sentido común. Es un sinvergüenza que se aprovecha de su cargo, esto se dice de la empresa del jefe y del otro decano, no es de nuestra casa, evidentemente, pero porque no es de ahí. Es una persona espléndida con la que da gusto trabajar, de esto sí lo he oído decir del decano. Hacemos juicios, emitimos juicios sobre personas continuamente, de ser un profesor que es un injusto, el directivo es un déspota, o es un corrupto, o es honesto, o es deshonesto, estamos emitiendo continuamente juicios sobre personas, pero no sobre eso, también sobre lo que hacen las personas, sobre todo sobre las acciones. Y decimos, es una canallada que haya despedido a esta persona porque no ha querido acceder a un acoso. Esta frase la he oído en varios hipermercados de esta ciudad, a cajeras, no está sacada de un libro, casi todo lo que voy a contar procede de la realidad. Es un deber del empresario asegurarse en las condiciones mínimas de trabajo, ha sido un engaño lo que nos han hecho con los sabios de trabajo, nos dijeron las cosas y lo han cambiado, o es un detalle de humildad que reconociera que se equivocó esta persona. Insisto, esto se dice de un profesor, de un director, de un jefe o de un compañero en el trabajo. Al final, ¿qué quiero decir con esto? Que la ética es un dato de experiencia común en el comportamiento humano, es una dimensión de la realidad que está ahí, de la que, por cierto, se habla continuamente en el ascensor. Yo en el ascensor no oigo hablar de problemas de contabilidad, ni de finanza, ni de temas de marketing, ni de dirección general, ni de ningún otro. Pero sobre todo es, pues me ha engañado, o este no ha hecho lo que había dicho, o lo hemos pasado muy bien, pero esta persona se ha equivocado. Continuamente estamos hablando de cuestiones morales. Y es llamativo que es lo propio del ser persona, de la condición de ser persona. La ética es lo propio de la condición de ser persona. De hecho, una definición de ética no es más que el arte de ser persona. Ser una persona éticamente buena es ser una buena persona. Claro, esto lo dices así y suena soft. Suena, bueno, es que es una buena persona. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que enseño en las clases o en la universidad? Pues aquí es donde radica el problema. Tiene todo que ver. Porque para ser un buen profesional, sea cualquiera la profesión, seas economista, director de una empresa, has de ser buena persona. No puede separar la condición de ser buena persona de ser buen profesional. Va junto. En la realidad va junto. Sin embargo, dicho esto, ahora me tiro piedras sobre mi tejado. Si esto es así, si la ética es una dimensión de la realidad humana, que no es más que la razón de ser persona, y es lo que nos distingue de una máquina y de un animal, precisamente la condición moral. Si esto es así, ¿por qué la ética no es una asignatura de ninguna facultad de economía, de ninguna facultad de economía de las universidades españolas públicas, prácticamente? Se están incorporando ahora. ¿Por qué llevamos tantos años? Esto es un debate que podemos hablar después, y creo que hay razones que lo expliquen. Pero, ¿es importante hablar de esto en dirección de empresas y en economía? Bueno, como os voy a decir ahora, voy a intentar justificarlo racionalmente, creo que es no importante, es absolutamente necesario. ¿Pero qué es la ética entonces? Pues es una realidad muy compleja, porque refleja lo propio de ser persona, que es que somos libres. Y por tanto, cuando hablamos de ética, mucha gente dice, no, pero es que esto de la ética es muy difícil de enseñar, porque la ética no es blanco y negro, se habla de los grises. A mí más que de grises me gusta ponerle a los alumnos una escalera, en la que la libertad humana te permite hacer el mayor mal posible, y todos nosotros hemos hecho cosas mal y muy mal, más de una vez en nuestra vida. O hacer el mal, el menor, pero lo que hemos hecho, y todos los días de nuestra vida hacemos cosas mal. Todos los que estamos aquí. Por eso no me gusta distinguir entre buenos y malos. Todos los que estamos aquí podemos hacer cosas bien y mal durante el día. Y por la noche, llega la noche y diremos, pues con esto no lo he hecho bien, y me he equivocado. Y uno pues rectifica e intenta hacer lo mejor al día siguiente. De eso va la ética. Podemos cooperar que otros hagan las cosas mal, aunque nosotros no lo estemos haciendo. O podemos tolerar el mal, porque no queremos meternos en líos, y dejar que la cosa... O no hacer el mal, no, yo no he hecho nada, ha sido otro. O podemos intentar cooperar al bien, y que las cosas se den bien. O podemos intentar hacer el bien. O incluso hacer el mayor bien posible. Fijaros si hay posibilidades en la escalera. Desde el mayor mal al mayor bien posible. El juicio moral cabe todo a esta trama. Y en ese sentido, también, desde el punto de vista de la ética, caben planteamientos en los que no hay ética, los que están ahí, en la parte de abajo de la presentación, planteamientos de una ética de mínimos, y es bueno, yo al menos no hago el mal, y planteamientos de una ética de máximos. Y vamos a intentar hacer el mayor bien posible. Con esto ya se me ilumbra que, por una parte, la ética, que es razón de la condición de que somos libres, si podemos hacer las cosas bien o mal, porque nos dan la gana, pues lleva a que podemos hacerlas muy bien o muy mal. Y, por tanto, que también caben teorías éticas más enfocadas en evitar el mal, una ética de mínimos o una ética de máximos. Y quiero que se vea el paralelismo, porque ahora explicaré qué enfoque de ética me gustaría que trasladáramos desde esta facultad. que, como podéis imaginar, no estaría aquí si no fuera el de hacer el mayor bien posible. Creo que tenemos que formar a nuestros estudiantes con la ilusión al acabar la carrera de que sean los mejores profesionales y, por tanto, contribuyan al máximo al bien común. Y eso es la ética de la excelencia. ¿Qué estudia la ética como disciplina? Porque lo que he hecho hasta ahora no es más que describir la realidad. Y la realidad es que somos seres, somos animales, racionales y libres, y, por tanto, morales. He descrito la realidad. La realidad es que somos éticos. Y, por desgracia, estamos enseñando en la universidad con un planteamiento amoral, como si la ética no existiera. Porque no se incorporan las disciplinas. Y eso no es ni moral, esa moral quiere decir que no existe la ética en lo que estamos enseñando. Ahora veremos que tiene consecuencias. Y lo contaré con el caso de un profesor de dirección de empresas muy conocido. Pero antes de eso, ¿qué estudia la ética como disciplina académica? Pues la ética, el concepto es de ética, si lo vamos al griego, pues la voz ethos significa uso o costumbre. Y si vamos al latín, la voz latina mus moris significa algo perteneciente al carácter de la persona, pero también, coincidiendo con la voz ethos, modo acostumbrado de obrar, acción o costumbre. ¿Por qué empiezo por una definición de libro? Porque suelo decirle a los estudiantes que personalmente prefiero, en las clases, no distinguir entre ética y moral. Porque casi siempre que lo distinguimos, salimos perdiendo. Porque es desgajar la realidad. ¿Y qué pasa? Que al final, el concepto de ethos nace en Grecia, en griego. Y lo que hacen los romanos es traducirlo después, con su término. Y entonces su término tiene otros componentes y otras connotaciones más prácticas. Pero están hablando de lo mismo. Por tanto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ética? ¿De ese comportamiento humano habitual, bueno o malo? Habitual, porque lo hacemos habitualmente y adquiremos unos hábitos. Y es acostumbrado. Dicho esto, ya insisto en que filosofía moral y ética para mí son dos conceptos sinónimos desde el primer momento, y así lo digo en clase. Aunque hay muchísima literatura que insiste en distinguirlo, y hay muchos modos de distinguirlo. Y podríamos indicar una hora y media o hablar de eso. Pero me parece que no llevo a ninguna parte. Como vais a ir viendo en mi presentación, yo me posiciono. Y me posiciono. Si es que luego podemos debater con lo que queréis. Pero yo, como yo son 23 años estudiando desde la tesis empresarial, en esto de las más brutas es que prefiero contaros en dónde me posiciono y por qué y luego seguimos hablando. La ética, por tanto, o filosofía moral constituye el estudio filosófico práctico de la conducta humana. Yo a mis alumnos les digo estas preguntas de examen. ¿Qué es la ética? ¿Y qué es la ética empresarial? Siempre me cae en el examen. Así que ya lo podéis saber. Porque claro, si empiezo a leer definiciones complicadas se me agobia. Dice, luego no me voy a acordar de eso, de estos y mosmores y estas cosas. Bueno, vamos a intentar que se queden con la idea sencilla, pero en el fondo vamos a explicar las cosas bien. La ética corresponde o pertenece a la filosofía. Es una rama de la filosofía. Y es importante saberlo porque estamos en una facultad de ciencias sociales, no de filosofía. Y es una de las razones que justifica que aquí no demos ética. Que hemos partido el conocimiento, lo hemos inventado y lo separamos. Pero si en la realidad está, ¿por qué en la teoría no me enseñamos? Pertenece a la filosofía tiene su metodología que es teórico-práctica y en esto, buenas noticias, coincide con la economía y con la dirección de empresas. Que es una disciplina teórico-práctica. Porque está pensada lo que yo enseño en clase de dirección de empresas en fundamento, no es teoría para la teoría, es teoría para la acción, para tomar decisiones para ser un buen directivo o en marketing para ser un buen director de marketing, etc. Luego, en eso coincide la ética. Es una teoría para obrar bien, para la acción humana y obrar bien. Por tanto, si vamos a la clasificación, a la distinción clásica entre objeto material y forma de una ciencia que yo la huí cuando empecé la carrera y luego no la he vuelto y jamás, ya casi nadie la usa, a mí me encanta, el objeto material lo que estudia la disciplina ética es la conducta humana, el comportamiento humano. Pero tienen el mismo objeto material, estudian lo mismo, comportamiento humano, la ética, el derecho, la economía, la dirección de empresas, la psicología y la medicina. Entonces, ¿en qué se distingue la ética de la economía? Y a esto dedico bastante tiempo en clase con mis alumnos. En que el punto de vista desde el que se estudia la disciplina, el objeto formal, es la conducta humana en cuanto buena o mala. O sea, lo que le interesa a la ética es si ese comportamiento está bien o está mal. Mientras que lo que le interesa a la economía es si se están asignando bien a mal los recursos para obtener determinados resultados o a la legalidad al que estudia derecho le interesa si esa conducta humana se acoge o no a la legislación vigente, etc. Podríamos estar la psicología si la conducta se acoge a un modo ordenado de funcionar la psique, etc. El objeto material de la ética es la conducta pero lo que la distingue es el que es bueno o malo. Por tanto, es un estudio de comportamiento. Y esta es la definición que le digo a los alumnos que pueden poner el examen porque es la fácil. ¿Qué estudia la ética? Comportamiento humano en cuanto bueno o malo. Ya está. Muy fácil de recordar y sentido común. Esto es lo que nos preocupa en esta materia. ¿Qué dimensiones integran la ética? Luego veremos la definición de ética empresarial y veréis que es una composición de la definición de ética más o menos. Bien fácil. Y los alumnos el primero de clase se van contentos porque ya saben un montón de algo que venían a clase y no sabían ni de que iba. Y ya se llevan tres definiciones de las que se acuerdan. Pero ahora voy a ir más lejos. Ahora voy a intentar volver a posicionarme. Y es que ética estoy, digo estoy porque os estoy contando lo que he ido haciendo durante años en la facultad. ¿Qué ética les estoy enseñando a los alumnos? Yo me fui en el año, me fui hace 20 años a Minnesota, pasé un semestre académico leyéndome todos los manuales de ética y de ética empresarial que encontré. Encerrado con 20 abajo cero, aquí no se fría y así. Y después de pasar mucho tiempo leyendo todo lo que encontré, pues confirmé algo que después en Barcelona haciendo la tesis en el IES durante un año con profesores de filosofía me dijeron mira, si te vas a los clásicos y vuelves a Aristóteles que fue el primer manual de éticas de Aristóteles, él no lo escribió, él daba clases, tomaron notas y de ahí surge la ética nicómaco. Que nicómaco, todos lo sabéis, es su hijo. Y lo que hace la ética nicómaco no es más que contarle a sus alumnos cómo educar a mi hijo para que sea feliz y una buena persona que entiende que es lo mismo. Bueno, pues en la ética nicómaco hay un planteamiento que se ha denominado en filosofía realista porque Aristóteles no tenía filósofos precedentes a él que habían hecho filosofía. Él lo que hace es mirar la realidad de qué es una persona y en función de lo que ve plantea qué hace una persona para ser feliz. Y entonces lo va describiendo. Se da cuenta que la felicidad es aquello que todos los seres humanos busquemos. Pero se da cuenta que no todos lo buscamos en los mismos sitios y por tanto quiere averiguar dónde está la felicidad y le va explicando a su hijo. Hay un capítulo fantástico los capítulos 8 y 9 de la ética nicómaco son muy fáciles de leer otros no y hablan del concepto de amistad que es un amigo y le explica a su hijo qué es un amigo y habla de tres tipos de amigos en función de los tres tipos de bienes humanos. Es espectacular porque te permite entender qué es la amistad explicárselo a tu hijo y encima saber que los bienes humanos al menos son de tres tipos. Y estás estudiando filosofía aplicada a la realidad para ponerla en práctica. Bueno pues Aristóteles después de leerle no después de leerle voy a ser más claro después de leer a un profesor que se llama Leonardo Polo que ya ha fallecido gran filósofo español escribió una pequeña obra que tampoco la escribió en sentido estricto es una clase unas clases que dio un curso que dio en México se grabó y luego se puso por escrito y se ha publicado como libro que os voy a dar la referencia se llama Ética hacia una visión moderna de los temas clásicos él reexplica a Aristóteles y dice para entender a Aristóteles hay que entender la lógica interna de cómo entiende la ética y esto es lo que he puesto en una transparencia he resumido el libro La ética en Nicómaco en una transparencia así que como podéis imaginar el rigor de lo que digo es limitado que no me puedo extender pero voy a intentar daros todo lo que pueda en la clase de hoy todo lo que pueda para que lo vayáis y después podáis desgajarlo y trabajarlo Aristóteles usando empezar la ética en Nicómaco usando el ejemplo del arquero y dice un arquero cuando dispara una flecha siempre busca un fin un objetivo siempre no dispara en general si no puede matar a su hijo y plantea que el ser humano también en todas sus acciones busca un fin en todas y esto coincide con las teorías de las motivaciones modernas las más modernas evidentemente ¿cuál es el fin que busca? Aristóteles dirá el bien todos buscamos el bien otra cosa es ¿a qué llamamos bien? y ¿para quién? pero todos buscamos el bien nadie obra buscando el mal yo esto recuerdo que en Finlandia en Helsinki hace unos años hablando para profesionales un grupo de 15 personas dije si alguien busca el mal en sus acciones está psíquicamente enfermo es un problema psiquiátrico y entonces se me ocurrió preguntar ¿hay algún psiquiatra en la sala? no voy a ser que esté metiendo la pata y levanta la mano una señora y dice soy la jefe de servicio de hospital de psiquiatría en Helsinki y esto que he dicho tiene sentido y es exactamente lo que ocurre las personas que intentan autolesionarse que tienen problemas de autoestima que no se valoran que buscan el mal para sí mismos todos son trastornos pero si antes una manifestación de salud psíquica es la búsqueda del bien de modo que puedes seguir sigue sigue lo dijo Aristóteles y yo lo tengo más que repetir pero por si acaso ahí queda eso el bien es lo que buscamos todos de modo que un profesor de ética que no hable del bien y hable mucho de valores y de lo que dice Julano y Mengano y no hable del bien y de lo que está bien y está mal pues mal profesor de ética es y yo esto el primer día de clase lo dijo a los alumnos esto va de lo que está bien o de lo que está mal de lo que es verdad y mentira lo que es justo y es injusto esto no es teoría esto es que por cierto esto del bien y del mal no tiene color político la ética no tiene color político es muy importante y lo voy a repetir dos o tres veces más ni y es importante porque si no al final y qué es lo bueno y qué es lo malo ahora hablaremos de eso precisamente de esto habla Aristóteles el bien es el fin que se busca y cuáles son los medios para lograr hacer las cosas de modo que consigamos bienes pues Aristóteles dirá que el criterio teórico el fin la norma la norma es el criterio de la razón que te dice qué debo hacer aquí y ahora por tanto son los principios morales un profesor de ética que hable mucho del bien y del mal pero no de criterios no hable de tener criterio moral está dejándose una pieza fundamental de la ética las normas morales la teoría necesitamos teoría para saber qué es lo bueno y qué es lo malo entonces ¿qué falta? si tenemos los fines y los medios el fin es hacer el bien obrar bien y esto nos hace felices y el medio es el teórico ¿cuál es el práctico? pues Aristóteles dirá que podemos saber muy bien los criterios y conocer la teoría uno puede saber que es bueno ser puntual y llegar a clase puntual porque es de justicia y si no llegas puntual el mensaje que transmites es no me importas o algo más que tú si eres estudiante por tanto puedo saberme la teoría que es el justo pero luego no es el puntual ¿cuáles son las puestas en prácticas de esta teoría? las virtudes el concepto de arete griego la virtud no es otra cosa que la excelencia humana la cualidad que me hace mejor persona pero la práctica es un hábito operativo que me hace ser mejor lo que viene de esto es que cuando digo la verdad habitualmente adquiero el hábito de la veracidad y me hago sincero que es una virtud mi cabeza mi conciencia mi razón me dice es bueno decir la verdad y me lo justifica en mi cabeza ¿por qué? es bueno decir la verdad pero luego yo tengo que ante la dificultad de quedar mal delante de los demás y me viene decir una mentira o una como se llama mucho en España una mentira piadosa pues decir siempre la verdad eso es un hábito que requiere esforzarse para adquirirlo para Aristóteles ir logrando hacer las cosas bien todos los días nos hace mejores personas y en la medida en que somos mejores personas somos como un vaso que llega a este mundo vacío y en la medida en que va haciendo vamos llenándolo de acciones buenas nos vamos haciendo mejores personas y en ese hacer las mejores personas nos hacemos felices y en ese obrar el bien para nosotros y para los demás nos hacemos felices de hecho lo que viene a decir es que eso es el crecimiento humano la madurez del carácter es ir desarrollando cualidades morales que hacen mejor al ser humano como ser humano ¿qué es mejor? mentir o decir la verdad vamos a pensarlo vamos a pensar en una teoría sobre la verdad y la mentira llegaremos a la conclusión como han llegado multitud de filósofos de que cuando una persona miente el resto no le hace caso y lo que se destruye cuando se trabaja con personas que mienten es la confianza y la confianza es el elemento clave para trabajar para todo de modo que si sabemos que hay que decir la verdad la cuestión es bueno pues ese es el principio la lógica aquí es siempre la misma es ¿qué es bueno? la verdad he dicho ahora por ejemplo la justicia la justicia es un bien humano la justicia es un bien universal que este concepto es universal y con mis alumnos del MBA que tengo desde tengo alumnos de todos los países del mundo como tenéis vosotros pues para todos ellos el concepto de justicia es universal otra cosa es que es justo aquí y ahora hay que emitir un juicio aquí y ahora pero el concepto de justicia es un bien universal bueno pues el criterio moral la norma que la conciencia suele dictar a todos es justicia supone que se debe dar a cada persona lo que se le debe lo que le corresponde lo suyo esa es la definición tradicional de justicia dar a cada uno lo suyo ese es el criterio ese es el bien ¿y cómo lo logro? pues el que practica la norma de la justicia acaba siendo una persona justa y el que no un injusto como veis teoría práctica finalidad son las tres piezas ¿por qué me he detenido en esto? porque si vais a enseñar ética tendremos que enseñar la teoría tendremos que he dicho de alguna forma me gusta mucho una expresión que me vino a la cabeza porque tuve que darles esta sesión en Cepsa en la torre Cepsa el otro día a 250 trabajadores montaron el día de la ética en Cepsa y me pidieron que lo haga esto se me ocurrió que para que lo viera más rápido en el fondo un director y un profesor de ética con nuestro trabajo tenemos que primero el bien dar criterio perdón si dar criterio no la expresión que les dije a ellos con la norma lo que hacemos es dar criterios y criterio razones con el bien lo que damos es razones razones una cosa es que tengo que hacer y la otra es para que y con las virtudes lo que estamos dando es ejemplo un buen director o un buen profesor debería dar razones de que es bueno en economía y en empresa dar criterios a sus alumnos para que lo logren ser buenos economistas y directores y darles ejemplo en clase y ponerles ejemplos de quien lo hace bien o de los por tanto como ahora vamos a ver la ética y enseñar ética compromete porque ninguno de los que enseñemos somos perfectos estamos llenos de efectos y lo que les enseñamos a nuestros alumnos no es lo bueno que somos nosotros sino que todos hemos de procurar ser buenos empezando por uno que haga lo que pueda y nuestros alumnos deben ver en nuestra actitud como profesionales que lo intentamos aunque luego nos equivoquemos en esto Max Weber que hablaba mucho de valores y es uno de los es el padre de la axiología Max Weber uno de sus alumnos le dijo una vez en clase oiga usted nos ha dicho que esto es un valor ético pero usted no lo practica y él contestó muy inteligente yo soy como los carteles señalizadores en la carretera indico donde hay que ir pero no voy y el uno dijo pues no me convence y no le convenció porque una cosa es indicado y otra es hombre si es que crees que eso es lo que hace una persona feliz y que tú quieres serlo entiendo que tú también lo estás intentando la ética compromete enseñar ética nos compromete por eso os decía que cuando he empezado porque este es un tema emocionante dicho eso como tú quieres una clase super intensiva en plan cápsula de daros en muy poco tiempo muchas ideas si uno no se ha formado en ética esta misma sesión la estoy dando para un grupo de profesores de departamento de empresas en Sevilla hace unos meses y al terminar una de las profesores me dijo yo te he escuchado y todo esto tenemos que hablar en clase pero a mí me da pánico porque yo no tengo formación en filosofía y lo primero me alegra mucho que sea tan honesta porque yo tampoco la tenía y he estudiado la carrera de filosofía y he seguido estudiando y sigo estudiando todos los días sigo leyendo libros de filosofía todos los días son los 23 que llevo y seguiré hasta que me muera pero lo que quiero decir con esto es que no es una excusa para que nos enseñemos lo que hemos de hacer es formarnos y una de las cuestiones que enseguida nos puede venir a la cabeza todo si yo no sé filosofía ¿cómo me ubico con los autores? ¿qué les doy? ¿en qué me meto? ¿no me meto? pues fijaros como fue mi primera inquietud haciendo la tesis doctoral tuve la suerte en Barcelona de coincidir con dos muy buenos profesores de filosofía y vimos que necesitábamos escribir o hacer algo para construir un mapa de teorías éticas que sirviera a los alumnos que no sabían nada de filosofía para ubicarse quién es quién y al menos conocer 5 o 6 autores y poder decir sé dónde están y de qué pie cojean o fruto de aquellas conversaciones en el bar y mucha servilleta hicimos el capítulo de un libro que dio lugar a todo un libro dos profesores del IS conmigo y acabamos publicándolo hace tiempo ahora os diré el libro por si queréis profundizar pero el esquema que planteamos como mapa es muy sencillo y a mí lo que más me gusta de este esquema es que es muy sencillo os acabo de decir que una ética para enseñar una ética clásica lo bueno de los clásicos es que integran a todos los modernos porque los modernos lo único que han hecho es trocear lo clásico y quedarse con una pieza si hemos visto que estudian los clásicos y hemos dicho que una ética completa debe tener normas bienes y virtudes pues podemos plantear que autores modernos de la filosofía o menos modernos se han centrado en una ética solo de normas solo de bienes solo de virtudes y luego todas combinaciones que queráis ¿cuál sería una teoría de la ética que sobre todo se centra en la norma? es decir que todo su planteamiento cerrado como escuela filosófica es la norma hacer el bien que por cierto la norma ética la norma ética fundamental que esto ya lo decían se llama sin déresis y la tenemos todos en la conciencia venimos con ella en la cabecita y es hacer el bien y evitar el mal es lo que nos hace morales la educación que recibamos ayuda a que esto lo pongamos en práctica o no y profundicemos y descubramos que es lo bueno y lo malo pero todos esa es la primera norma moral la sin déresis hacer el bien y evitar el mal bueno pues la teoría kantiana Kant es un racionalista su teoría se centra en la norma y lo que hace es a esa sin déresis le da forma del imperativo categórico del que todos habéis oído hablar y toda la filosofía de Kant se centra en la norma por tanto que para ser bueno en el fondo hay que cumplir la norma es un enfoque muy potente porque ha conseguido ser aceptado por la totalidad de los seres que piensan en ética pero también es limitado ¿por qué? porque perdón Kant apenas hace mención al bien o a la virtud se centra en la norma y todos los seguidores de Kant los racionalistas kantianos y neocantianos y en esto hay un montón de filosofías una corriente muy conocida neocantiana es la de Habermas y Otto Appel que es la que seguía de la cortina profesora de esta universidad estaría en esta parte del mapa esa corriente que se centra en la norma ¿qué limitación tiene si yo le digo a mis alumnos ¿qué limitación tiene esta teoría? básicamente que olvida a los otros dos componentes y se centra en la norma a partir de ahí sigues sacando conclusiones por tu cuenta esta es una de las corrientes más influyentes en Estados Unidos la de ontológica y por eso se entiende que cuando te subes a un avión lo primero que tenga es un papelito para que rellenes que no vas a ponerle una bomba a nadie ni a robar ni cosas así porque luego dirán oiga usted se comprometió esta norma y no la ha cumplido la cárcel y la ética sobre todo es una ética de códigos de conducta y lo que está bien y lo que está mal es lo que dice el código y si no está en el código es una ética tremendamente legalista normativista no me tengo más Kant es un ejemplo y explicar un poco a Kant de lo que hago en mis clases ahora no tengo tiempo teorías centradas en el bien a mis alumnos les hablo de tres hay muchas más pero ya les voy haciendo distinguir los tipos de bienes una de ellas es el hedonismo el hedonismo es esa teoría como sería el caso de la norma que entiende que la felicidad del ser humano está en la búsqueda del bien y el bien es el hedonismo el bien placentero el bien agradable de modo que toda la teoría está centrada en que para ser feliz hay que evitar el sufrimiento y conseguir pasarlo bien esto que todos estamos de acuerdo lo que hace esta teoría es que centra toda la felicidad ahí y en nada más ¿qué ocurre? pues que el hedonismo lleva a que la vida es pasárselo bien al final esa es la limitación de la teoría porque es una teoría que se centra solo en el bien no habla ni de norma ni de virtud y además el bien se reduce a lo grave lo placentero el utilitarismo otra teoría moral que se centra en el bien pero en este caso el bien útil y dice lo bueno lo que me hace feliz es lo práctico lo útil lo que produce resultados en este caso bueno en el hedonismo hay muchos filósofos suelo darle autores a los estudiantes para que lo sepan pero luego me da igual que no los terminen quiero que los lean y que sean críticos con lo que leen en el caso del utilitarismo en esta casa todos habremos leído a John Stuart Mill o a Bentham autores que son bueno por cierto la mayor parte de los grandes economistas que dieron lugar al nacimiento de la economía eran filósofos murales la mayor parte de los grandes conocidos como Marx muchos de los grandes economistas prácticamente casi todos los que citamos habitualmente eran primero profesores de ética y luego acabaron siendo profesores de economía ¿por qué será? otra teoría las limitaciones del utilitarismo a mis alumnos me gusta hacerles muy claro y les pongo ejemplos muy contundentes y políticamente incorrectos Guantánamo tener abierto Guantánamo es un ejemplo de ética utilitarista aplicada en la política de un país ¿por qué? porque la lógica de la ética utilitarista es si al final para conseguir evitar atentados puedo matar a una persona y lo consigo pues la mato pero si tengo que matar a 50 mato a 50 lo importante es salvar a miles para salvar a miles mato a unas cuantas eso es lo que hace el cálculo de la teoría si hubiera salvado a muchos pues puedo matar a unos cuantos y a uno le suena hasta razonable y dice bueno pues entonces no pero además lo voy a hacer bien me los llevo Guantánamo y los voy matando poco a poco en el fuego lento ¿por qué? porque así evito que maten a 2000 en unas torres y suena todo muy razonable pero lo cierto es que ¿tiene sentido matar a una persona poco a poco para conseguir sacar una información que no te asegura que va a pasar aquello? es decir ¿justifica un bien el cálculo de matar a X a 10 o a 20? esto así funciona la utilitarista es el cálculo de cuánto consigo y esto se utiliza mucho con dilemas morales que luego la mitad de ellos no son reales pero bueno por último el relativismo otra ética que se centra en el bien ¿cuál es el problema del relativismo? que dice lo que nos hace felices es el bien pero por cierto el bien es relativo pues todo es bueno depende de ti de lo que tú pienses que es bueno de la sociedad en la que estés de lo que se considere ahora como lo que nos hace felices es ser buenos y el bien es relativo pues al final esto hace que desaparezca la ética la ética no tiene sentido el relativismo moral lleva a la desaparición de la ética porque al final lo bueno y lo malo no existe todo es bueno depende de quién lo dice y eso lleva que al final lo bueno y lo malo depende del poder del que manda entonces se justifica un Nietzsche y la ética de Nietzsche que no lo he dicho pero Nietzsche sería esta y Nietzsche estaría incluido en la ética de la virtud aunque el ejemplo más claro de las éticas centradas solo en la virtud es el estoicismo con todo esto no estoy diciendo que estos autores no sean grandes filósofos y que su aportación es muy importante lo que estoy haciendo es intentar que los alumnos entiendan las limitaciones de sus aportaciones Cicerón que es un estoico tiene un tratado sobre la amistad de Amichitia que es lo mejor que he leído de la amistad mejor que los capítulos de Aristóteles os lo recomiendo bueno pero Cicerón es un estoico y lo que hacen los estoicos es defender que que la virtud por la virtud por eso se dice es una persona muy estoica aguanta muchísima aguanta estoicamente ¿eh? ¿por qué? pues porque la clave es ser bueno es ser perfecto es habitualmente hacer las cosas siempre bien el que aguanta el que aguanta al final esto en moderno sería el perfeccionista el que tiene que hacer las cosas bien porque así es bueno ojo porque el perfeccionismo lleva a la rigidez de no ser flexible y a centrarlo todo en uno mismo y al ser en la modernidad el perfeccionismo acaba en Nietzsche y el superhombre el superhombre y son éticas del poder y es como soy mejor que los demás valgo más pues de modo que insisto todos estos autores tienen filosofías muy buenas pero cuando esto se lleva a los extremos pues acaba en extremos morales ¿dónde está Aristóteles? Platón Sócrates o los medievales ¿dónde están? en el medio justo en el punto de intersección para ellos la ética tiene que mirar al bien la norma y la virtud por eso digo a mis alumnos que en este curso nos vamos a centrar en el enfoque clásico de modo que cuando luego lean a los modernos podrán ponernos en diálogo con los clásicos y entender dónde están sus limitaciones es un mapa si vosotros queréis profundizar he pensado mandaros un pdf con siete páginas donde describe esto que está en mi libro pero si queréis profundizar más porque en las siete páginas explico esos tres enfoques y a mí me gustaría saber los que hay en medio en la intersección de una ética de norma y virtud o de norma y bien pues evidentemente las hay si queréis saber más entonces ya tendría que ser en el libro entero que escribimos con los profesores que os dije os paso la referencia en la presentación donde hay algo subrayado con forma de link este es un link y esto lleva un resumen del libro os voy a por cierto al final de la presentación os la mandaremos en un pdf que lleva todos los links de modo que todo lo que voy a poner como link funciona ya sé que podéis querer preguntarme ahora lo que queréis que hablemos luego lo comentamos pero yo sigo avanzando aquí era donde más me quería detener en los fundamentos porque si no tenemos fundamentos claros esto que os he contado son muchísimos años de darle vueltas para cómo lo aplica un poco tiempo ahora para profundizar en serio pues hay que leer los capítulos del libro que lo que me está pasando es que los alumnos terminan leyendo el libro entero y eso es una gozada porque esto es lo que nos interesa a los profesores que los alumnos lean y luego que lean a los filósofos ¿qué es la ética económica? aquí hago como os he dicho no iba a hablar de ética económica y empresarial solo de empresarial pero como el título era económico y empresarial al menos voy a dar una definición para que quede sobre la mesa pero no me voy a meter no me voy a detener suelo plantearle a mis alumnos ¿sería renunciar al mercado y al concepto de mercado ser más éticos? porque el mercado no siempre asignan los recursos con justicia pues no ¿sería establecer mecanismos de control que aseguren que el mercado funciona como yo quiero depende si lo que tú quieres es el mundo malo no necesariamente es ético ¿sería ofrecer certificaciones de conducta de que este mercado funciona mejor que esto es más ético? ¿quién certifica y en base a qué? ¿sería resignar los recursos de modo que a todos se le dé por igual en el mercado? eso sería injusticia darle a todos lo mismo no justicia ¿sería una estrategia social política de la ética en la economía? he dicho que la ética no tiene color político todos los políticos todos los economistas deberíamos obrar bien porque todos somos personas entonces no es una estrategia la ética no es una estrategia y no lo es para la economía ni lo es para la economía de un país o la economía de una institución ni lo es para la empresa como ahora vamos a ver la ética económica es una ética aplicada y por eso se llama económica y la ética empresarial es una ética aplicada es decir la ética económica constituye una ética aplicada a una circunstancia particular en la economía con sus aspectos específicos es estudiar qué está bien y qué está mal en el marco de la toma de decisiones económicas y en ese sentido por decirlo muy más común saber comportarse de una economía de personas al servicio de personas ¿cómo se pone patas a esto y se construyen teorías más éticas? económicas más éticas ese es el papel que tenemos que hacer los profesores y es cuando termine esta sesión lo que me encantaría transmitir que queda casi todo por hacer porque la ética empresarial está muy avanzada pero la ética económica está en mantillas y la ética financiera está en mantillas y la ética o sea hay mucho que hacer precisamente porque la ética ha quedado fuera de las ciencias sociales y nosotros no nos hemos formado en esto antes entonces no hemos generado conocimientos de ética aplicada así es que está por hacer pero si desde esta facultad empezamos a investigar y a crear contenido sería una gozada y es parte de la razón por la que estoy hablando ¿qué es la ética empresarial? por lo mismo que decía no hay renunciado a los beneficios una empresa que renuncia a los beneficios es poco menos que no es una empresa no es una buena empresa porque es parte es como el respirar para una organización tener un código de conducta conozco un montón de compañías que lo tienen y son lo peor no me gusta poner ejemplos negativos de ninguna empresa en clase porque lo hice un día en un vídeo que grabé y colgué en YouTube y nombré el caso de la empresa Emron que se usa mucho como caso de ejemplo y después un profesor de Boston precisamente profesor de Harvard le dije ¿me puedes ver el vídeo y decirme si te parece bien el planteamiento? y me dijo me gusta pero no me gusta que cites a Emron ¿por qué? porque conozco a muchas familias cuyos padres han trabajado en Emron y estás desprestigiando a toda una organización cuando los que lo hicieron mal fueron cuatro desgarramantas no toda la institución y estás poniéndole el sello de inmoral a quien ha trabajado allí cuando ha trabajado allí se ha dejado la piel de hecho fueron los perjudicables los trabajadores y me hizo pensar mucho en cómo podemos terminar difamando a otros sin darnos cuenta y eso no es moral está mal entonces procuro en las clases de ética poner siempre ejemplos en positivo cuando sale el caso de Emron la empresa ya no existe y en muchos de los casos que trabajamos en clase las empresas ya no existen precisamente porque además de inmurales han sido ilegales y se han cerrado pero creo que es bueno que haga este comentario aquí y ahora para que transmitamos lo que enseñamos ofrecer productos ecológicos ¿cuántas compañías en el caso de Emron el vídeo de Emron que dura dos horas eso es tipo que estafaron al mundo que está por ahí que habréis visto todos salen un montón de veces que la compañía está diciendo que son los más éticos del mercado y se cerró ofrecer productos ecológicos Emron tenía productos ecológicos Orzula Andersen la auditora que murió con Emron porque era la que estaba diciendo por un módico precio de un millón de dólares a la semana estaban diciendo que los libros falseados eran verdaderos cuando esto se hizo público Enron se hundió la compañía más antigua de consultoría y auditoría del mundo y de Estados Unidos pagar salarios más altos que la competencia eso puede ser una injusticia o una imprudencia o una temeridad depende en una empresa tampoco eso es lo que hace la empresa ética tampoco es una estrategia nosotros somos éticos mi tesis doctoral fue sobre la integración de la estrategia de la empresa y la ética muchos autores defienden que la ética es una fuente de ventaja competitiva como estrategia ahora os diré porque estoy completamente en desacuerdo de que eso sea el enfoque para plantear la ética es una ética aplicada como lo es la ética económica la ética empresarial que constituye una ética aplicada a la circunstancia particular la empresa con sus aspectos específicos o lo que he dicho antes para la economía saber comportarse en una organización de personas al servicio de personas bueno a mis alumnos le dijo bueno si queréis hacer en el examen una cosa sencilla que os acordéis fácil y os pregunto qué es la ética empresarial es muy sencilla la definición fácil de antes era el estudio del comportamiento humano en cuanto bueno o malo ¿qué es la ética empresarial? el estudio del comportamiento humano en cuanto bueno o malo en la empresa ya está definición de ética empresarial y es de lo que va toda la asignatura y desde el primer día empezamos por ahí y esto que estoy decidiendo está bien o está mal ¿por qué estudiar ética empresarial? y aquí voy a ir un poco más rápido para que luego para poder detenerme quería haber visto algún vídeo de los alumnos pero no funciona la red da igual os daré los links para que los veáis de alumnos de este año de la facultad espectacular de ética espectacular solo esta transparencia también la pongo en todas las empresas a las que voy a hablar porque casi todo el mundo que da una conferencia de ética empresarial empieza diciendo a la empresa hay que ser ético porque es rentable y yo empiezo diciendo hay que ser ético y normalmente no es rentable igual ya me cargo de todo lo que hacemos aquí pero como acaban de llegar no se van de esperar un poco más a ver que voy a decir y la cosa se alarga pero hay que ser honestos por muchas razones cuantas razones empíricas todavía no hay ningún trabajo y no lo va a haber jamás que demuestre que todas las empresas que son éticas son rentables o que todas las que son rentables son éticas siempre hay un porcentaje que no y es la condición de la ética que es la condición del bien y del mal y de la libertad humana pero todavía más contundente los primeros negocios más negocios y más rentables que ha habido en la humanidad y que siguen todavía como la trata de personas la prostitución son inmorales y dan muchísimo dinero la drogadicción y el consumo de drogas y la destrucción da muchísimo dinero y es inmoral y hay muchos negocios que son morales y están muy bien planteados pero técnicamente mal enfocados desde la economía y no funcionan son éticos y no son rentables ¿por qué es esto? Aristóteles lo diría enseguida si estuviera aquí señores que estéis hablando de dos tipos de bienes distintos la economía atañe al bien útil y la moralidad atañe al bien moral que son dos bienes que son distintos en la acción humana van juntos pero la realidad es distinta el bien útil no es un bien en sí mismo lo útil se busca por algo más el dinero le sirve para algo más el coche mientras que el bien moral es un bien que todos buscamos y que atañe a aquello que me hace me construye me hace mejor persona hace de mí algo que es lo propio de mi naturaleza humana decir la verdad es lo propio de la persona no decirla es lo que la destruye como persona y le hace peor persona luego lo primero que suelo decir es que es verdad que cuando las empresas trabajan éticamente bien puede haber una fuente de ventaja competitiva en eso sí pero si damos esa como la única y la principal razón empezamos la caza por el tejado así es que esa es la última razón y si no está no pasa nada porque en caso de duda ¿qué bien es más importante? ¿el útil o el moral? ¿una empresa puede estar dando dinero a costa de destruir la vida de sus empleados? jamás está yendo contra su propia razón de ser pero esto no lo decimos en clase y es fundamental decirlo que el bien moral el bien humano está por encima del bien útil y por tanto la eficacia y la eficiencia que son los dos criterios que enseñamos en clase están supoeditados a la ética y primero hay que ver si la acción es buena o mala desde el punto de vista moral y luego si técnicamente es pertinente si no lo estamos haciendo mal al formar a nuestros estudiantes pero nuestros estudiantes no han oído hablar de ética casi ninguno en casi ninguna asignatura en cuatro años por eso estamos aquí para que eso cambie porque cuando el equipo de canal me dice oye vamos a firmar el Oath Project que es algo que nace es una iniciativa Harvard lo hizo sabéis casi todos sabéis lo que es el Oath Project ese juramento que hacen los alumnos cuando acaban en la facultad de economía que se levantan de pie el día de la graduación y juran como juramento hipocrático que cuando sean profesionales van a ser éticos y le van a hacer las cosas bien si nosotros la facultad de economía el equipo de canal este año le decimos a nuestros alumnos que se levanten y digan que van a ser éticos a uno se puede levantar al otro y decirle bien que es eso de ser ético que nadie nos ha dicho nada en cuatro años de modo que si queremos firmar el Oath Project esta facultad lo primero que hemos de hacer es que empiecen a hablar de esto en todas las clases y entonces cuando terminen dicen por supuesto lo han contado todos otra razón por la que se plantea aquí que ser ético es porque lo demanda la sociedad y es verdad hoy lo está demandando y por eso estamos aquí pero hace 23 años cuando yo empecé a preocuparme con estos temas nadie hablaba de esto y para mí era muy raro que nadie hablará de esto ¿qué pasa? cuando nadie habla de esto no es importante la ética mi abuela siempre hablo de mi abuela en esta transparencia porque me encanta dejar bien a mi abuela tenía una confitería en el pueblo y no hacía ruido por las noches no contaminaba hacía un montón de cosas bien y no había ninguna ISO 9000 nada ni 23.000 ni 26.000 lo hacía no porque había una norma o porque lo pidieron la sociedad sino porque se ponía en el lugar del otro y decía hay que hacer las cosas bien luego ¿cuál es la razón fundamental por la que la ética es importantísimo estudiarla? por razones de primer orden de orden humano y es que somos personas seguimos siendo personas y no dejamos de ser personas cuando venimos al trabajo los profesores los alumnos y cuando vayan a trabajar las empresas la condición de ser persona permanece y por tanto es la primera es el fundamento todo lo demás es un añadido son razones de conveniencia las que hay arriba de abajo es razón de necesidad necesitamos que una empresa sea ética para que funcione como empresa si no es inhumana y entonces ya no es una buena empresa humana es otra cosa ¿por qué enseñar ética? y esta transparencia la he preparado para vosotros pensando en mí y luego empezando una cosa es ¿por qué es importante estudiarla? ¿por qué enseñarla? cuando leí este artículo en la Academy of Management Learning and Education quedé cautivado se lo dije al que fue mi director de tesis y lo cita en el prólogo del libro de ética que ahora os voy a recomendar un artículo póstumo de su mantra Gosa al que muchos conoceréis fue profesor este hizo la tesis doctoral en la Sloan School of Management del MIT y luego ha sido profesor muchísimos años en la London School of Economics y visitante de las mejores del mundo murió en el 2004 de un modo inesperado como hemos tenido la desgracia de tener en esta casa el caso de Juan Gerrana falleció a mitad en el mejor momento de su carrera profesional pero en el momento en que estaba a punto de morir estaba acabando de escribir este artículo que se publica póstumo al año siguiente en esta revista y en ese artículo interviene comentándolo autores del Calaude Fiefer Donaldson o Mintzler o sea los mejores profesores de dirección de empresas del mundo comentan este artículo y no os voy a contar todo el artículo pero voy a contar una anécdota que cuenta en el artículo que para mí refleja muy bien el mensaje que voy a transmitir de por qué enseñar ética él en el artículo hace una revisión de todas las teorías de management que él conoce hasta el momento 2004 todas las sintetiza y en el explicarlas todas sintetiza dice ¿dónde está la ética en todo lo que ha dicho? para mí fue delicioso leer ese artículo porque mi tesis doctoral fue leer todo lo que se había dicho de estrategia empresarial y decir ¿dónde está la ética aquí? él hizo lo mismo con las teorías de organización de empresas y llegó a la conclusión de que la ética estaba fuera es decir no había ética y él se plantea esto es un problema y es un problema gordo de hecho predijo la crisis financiera que vino poco después ¿y cómo lo explica? y lo explica así y a mí me parece contundente su explicación dice si un profesor de físicas en la facultad de física está explicando la ley de la gravedad y le dice a sus alumnos que los cuerpos caen con una velocidad constante y permanente de él en vez de decir un 9,8 pues dice el 3,6 y les transmite mal la teoría cuando los estudiantes después hagan el examen y pongan lo que ha dicho el profesor van a sacar un subversaliente y puede parecer que saben mucho pero cuando llegan a la realidad y quieran experimentar o tengan que trabajar con maquinaria se van a dar cuenta de que la teoría que les enseñaron era mala estaba equivocada y ese profesor era malo y estaba equivocado y por tanto tienen que cambiar la teoría y buscar a otros que le enseñen la teoría buena y entonces aplicarla porque si no funciona dice Ossol en su artículo usando este ejemplo si un profesor de dirección de empresas en Londres Nueva York o Valencia no cita Valencia es industria enseña una teoría dos, tres o todas como acabo de revisar en que la ética no está presente cuando luego el estudiante vaya a la realidad lo que va a hacer es tomar decisiones en la bolsa y en las entidades financieras donde la ética no va a estar presente y como la ética no está presente hará que esas decisiones sean amorales o inmorales y por tanto sí que va a cambiar la realidad el profesor de física con sus enseñanzas erróneas no cambia la realidad el profesor de dirección de empresas con sus enseñanzas erróneas transforma la realidad y la hace peor y es lo que pasó un poquito después las decisiones la crisis mucha gente ha dicho que el motivo de la crisis entre otras razones ha estado en la codicia en la falta de moralidad en las decisiones que se han estado tomando durante muchos años no me detengo en eso pero su mantra goziano vino a decir algo tan sencillo como parte de los problemas que tenemos en la sociedad el culpable soy yo y a mí esto me gusta mucho porque cuando les doy ética a mis estudiantes lo primero que les digo el primer día de clase es que estudiar ética no es estudiar teoría ni ética de tercera persona que es lo que tienen que hacer bien otros no no lo que vamos a estudiar en clase es ética de primera persona y es qué puedo hacer yo para cambiar la sociedad y que esto no se repita una crisis financiera como lo que había ido o o sea que la pelota está en mi campo como estudiante de la facultad de economía me tengo que ir de aquí con criterio suficiente para tomar buenas decisiones cuando se ha hablado ética de primera persona que no todos los profesores de la sociedad hablan de esto es más la ética que se enseña en los institutos desgraciadamente no tiene casi nada que ver con todo lo que estoy contando desgraciadamente porque en este país se ha politizado la ética y se enseña ética porque como antes enseñaba religión pues ahora la ética está en contra de la religión y entonces hemos llegado a la irracionalidad cuando la ética va por delante de la religión todos tenemos que ser buenas personas y si luego además creemos en algo más fantástico pero una religión que vaya contra la ética no puede ser una religión humana entonces esto lo dicen todos los grandes pensadores una buena religión tiene que ser humana y una buena ética tiene que dejar pie a que haya religión porque debe respetar la libertad para explicar cosas que ella no puede explicar me quedo con lo de la ética a la primera persona que es la idea que quería transmitir aquí y por tanto ¿por qué enseñar la ética a nosotros? porque podemos influir un montón en la sociedad en positivo si nuestros alumnos se llevan mejor criterio tomarán mejores decisiones el día de mañana y cambiarán la toma de decisiones a las empresas si no acabamos echando la culpa que la crisis la tienen los bancos el Estado o vete todo saber pero nunca lo que yo enseñara en clase a lo mejor ha influido en la sociedad ahí está el link al artículo os lo recomiendo por lo menos la parte en la que habla estas cosas ¿por qué enseñar la ética a los retos? aquí viene que después de todo lo que he dicho esto suena muy bonito pero no es nada fácil hay un montón de retos y os cuento esto porque son 23 años pegándome contra paredes continuamente continuamente por eso lo voy a contar con tiempo para que sepáis que vais a pegar contra paredes pero sobre todo no voy a contar mis dificultades durante estos años para que la gente entienda que esto es importante sino por qué la gente no lo entiende la ética nunca se termina de aprender me ha dicho Pedro que tenía que salir antes que nadie piense que está temado o se ha enfocado conmigo la ética nunca se termina de aprender y esto me encanta porque esto decía Aristóteles porque es gracioso porque long life learning european el proyecto de Bolonia parece que hemos redescubierto la piedra filosofal la educación de por vida es lo que ya ha explicado Aristóteles la ética nunca se termina de aprender por eso si alguien me dice cuando voy a una escuela de negocios que esto nada más me pasa oye tú que vienes a contarnos a nosotros de ser éticos esto se aprende en la familia o en el colegio digo claro en la familia en el colegio y luego en la universidad y a todos lugares donde vayas porque es una dimensión de la realidad y porque nosotros nuestro carácter va cambiando continuamente y nuestro temperamento lo vamos forjando con virtudes o falta de virtudes y podemos ser por temperamento muchos de los que estamos aquí muy impulsivos y si eso no luchamos todos los días para ser menos impulsivos acabamos siendo peores personas porque por ejemplo corregimos en público cuando no hay que corregir en público una persona y esto es una o hablamos mal de nuestros compañeros cuando no están delante no saben impulsivamente eso es un obra arma que tenemos en España en el deporte nacional siempre suelo decir lo mismo nos pasa en el trabajo que no te quieras levantar del café porque estamos hablando mal de todo el mundo y cuando me voy a leer seguramente será de mí así que me quedo y por lo menos hoy no se ha hablado de mí esto es España pero es lo que hay no se termina de aprender tenemos que mejorar todos los días y todo el mundo la ética se puede exponer pero no imponer cuando yo voy a clase le puedo contar todo esto a mis alumnos pero luego van a hacer lo que les dé la gana Aristóteles decía otra cosa que es lo que he puesto aquí se puede la ética no se puede aprender perdón no se puede enseñar decía Aristóteles la ética no se puede enseñar solo se puede aprender esto lo puse en el libro de ética que ahora os voy a recomendar en la introducción y los de la editorial como esto se va a quedar en vídeo me da igual pues ya está publicado pero los de la editorial me dijeron cámbialo porque si dices que la ética no se puede enseñar no vamos a vender ni un libro pero es verdad la ética tú puedes contar lo que quieras lo que tiene que hacer el otro es querer aprenderla y si no quiere no la va a aprender porque es precisamente la razón de ser de la ética es la libertad humana y si no me interesa lo que estás diciendo yo aquí en Valencia tuve una experiencia con un grupo de 40 directores hace 15 años en los que fui a darles una sesión de ética empresarial la primera vez que me lanzaba con empresarios en Valencia fuera lo había hecho ya y fue el peor día de mi vida que no se me había dejado más porque uno de ellos nada más empezar se levantó y dijo el título de tu sesión es ética para directivos ¿dónde está la ética para trabajadores? cuando nos vengas a hablar de la ética del trabajador vendré a escucharte se levantó y se fue pero es que el siguiente fue mucho más contundente y dijo mira estoy en esta clase porque estoy haciendo este máster y me han pedido que venga pero mira yo llevo contabilidad a ver trato a mis trabajadoras como me da la dona el tema es fiscal y te cuento o sea evasión total empezó a contarme una serie de cositas detallitos de su empresa después de todo esto que te estoy contando ¿me quiere decir qué hago yo en una asignatura como esta? y digo pues no lo sé pues yo tampoco se levantó y se fue pero es que la tercera una tercera que se fue y alguien me dijo no te preocupes que sea más felicidad pero debe estar con una depre porque está mal con todo el mundo y se fue lo mismo todos me fueron dando razones para irse luego me quedé con el resto de la clase y dije ¿y ahora qué hago? o sea ¿por dónde empiezo? si no quiere aprender el que te está escuchando en nuestro caso como los alumnos vienen a clase hay que ilusionarles hay que convencerles hay que pero luego te puede pasar como me ha pasado a mí en un máster de nuestro departamento que después de haber hablado de todo esto en la asignatura uno de ellos copia en el examen suspender la asignatura y ya está dos años para sacar el título el máster tú puedes enseñar lo que quieras luego cada uno de nosotros haremos lo que queremos por tanto solo la ética se puede aprender enseñar podemos enseñar la podemos mostrar enseñar ética nos compromete como docentes a nosotros es lo que os decía antes si yo estoy enseñando algo y mi alumno ve que no estoy procurando hacer las cosas lo mejor posible como profesional me va a decir mira a dar sermones a otro sitio primero intento hacer lo que dices y luego o sea que nos compromete y que tenemos que intentar hacer las cosas mejor el que no pues que no de estos temas no pasa nada no vamos a hablar nunca o sea que no pasa nada pero que va a que sepa que va a estar puesto con la lupa un alumno de otra universidad que debe decir cuál que estaba a punto de decir me decía la semana pasada en la ingeniería que un profesor le ha dado en un tema una asignatura tampoco voy a decir una asignatura porque al final todo se sabe en una universidad muy técnica una asignatura con un tema que era ética un tema del temario del total de la asignatura como he dicho la carrera era proyector la asignatura igual el montón de asignaturas que tiene y el profesor explicó lo que sabía de ética y a medida que iba explicando le iban haciendo preguntas y no sabía contestar y al final le dijo a sus alumnos yo de esto no sé nada me han pedido que lo metan en el programa lo metemos aquí pues eso es contestar lo que os he dicho y ya está lo que estás transmitiendo de la importancia de la ética lo que es la ética señal ética supone formar profesionales más libres esto es como uno cuanto más conoce el bien y el mal más libre es para orar como que se suben a un avión y dicen oye ahora espera y dices que no tengo ni idea pues entonces no eres libre hay que tener conocimiento de las cosas para poder hacerlas o no hacerlas pero por cierto nuestros alumnos pueden decir oye yo es que nunca he recibido formación en esto bueno pues una conciencia moral mal formada puede ser culpablemente mal formada es decir que uno no se ha preocupado de forma en serio aquí no van a decir es que ya no he recibido en la ley ya se sabe el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento en la ley moral mucho más porque nos jugamos la propia felicidad y herviendo los demás entonces tenemos transmitido a nuestros alumnos la importancia de estar formándonos continuamente para tener una conciencia bien formada de que es bueno y que es malo enseñar ética no acabará con la corrupción ¿por qué? porque siempre habrá corruptos porque es condición de la naturaleza humana ahora puede ayudar en un país donde no había nada de corrupción y no se habla nada de ética al final acaba habiendo corrupción un, dos, tres ¿de qué país estoy hablando? y en un país donde hay muchísima corrupción como no empieces por extirpar a los corruptos y empezar de cero con un planteamiento moralmente bueno no hay manera de arreglarlo enseñar ética ayudará a mejorar a quienes formamos o no si quieren sí si no no pero nosotros vamos a intentarlo que es lo que vale la pena enseñar ética supone dar criterio es lo que os decía antes bienes, normas y virtudes darles criterio darles razones de por qué esos criterios y darles ejemplos con nuestras decisiones libres elegimos las consecuencias de lo que hacemos de nuestras acciones elegimos el modo de ser el tipo de persona que nos guste o no vamos a ser por eso cuando yo estoy intentando ser un buen profesor durante mis alumnos para ayudarles y formarles bien pues lo que les estoy contando les sonará que va en la línea de lo que intento vivir si no, no ¿qué podemos enseñar? y aquí viene toda la parte de, bueno lo que decía al principio si yo nunca estudié la ética ¿qué les voy a contar? lo que quiero contaros en esta parte de la presentación es muy brevemente algunas de las cosas que yo estoy enseñando para que veáis pero casi todas las he tenido que construir casi de cero entonces lo que quiero transmitir ahora es que está casi todo por hacer y que parte de lo que tenemos que hacer entre todos es crear teoría ética aplicada a la economía y a la empresa al marketing a las finanzas etcétera os pongo un antecedente sobre ética empresarial existen muchos manuales en inglés este fin de semana he dicho voy a entrar en Google poner manual business ethics textbook imagen y bueno encontré muchos más de los que he puesto aquí pero para que os hagáis una idea estos son los más conocidos casi todos los autores de todos esos libros casi todos he coincidido con ellos alguna vez son casi todos norteamericanos y cuando no pues países anglosajones la mayor parte de los textos de ética empresarial que están publicados son desde los años 70 hasta hoy y son ahora por hecho puedo decirlo porque se está grabando la ética empresarial no nació en Estados Unidos en los 70 como alguno ha dicho hay una tesis doctoral que demuestra que la ética empresarial nació en España y nació en el siglo de oro con la escuela de Salamanca donde los profesores de la universidad española de Salamanca se planteaban el justiprecio ¿es justo cobrar este precio cuando vamos a las Américas a vender estos productos y metemos unas márgenes del 200%? ¿es justo? ¿quién está hoy reflexionando sobre los precios justos? yo jamás en las asignaturas de marketing de la facultad voy a hablar si el precio justo o no y tienes empresas que se están forrando como el mercado lo asume pues yo cobro y los que están extrayendo el mineral están cobrando un dólar dos dólares y los que están vendiendo la joya están con porcentajes del 1000-2000% de beneficio eso es justo el que hace el trabajo duro luego de comer algo estamos haciendo mal que tenemos una economía montada a un modo que las cosas nos hacen bien bueno pues todos estos temas sí que estos profesores lo están tratando en estos libros ahora ¿cuáles son los enfoques que tienen esos manuales? y ahora voy a hablar para los profesores que están más en la rama de empresa yo voy a decir que en 20 años dándole vueltas y después de me he encontrado como 4 más o menos 4 tipos de libros por si os ayude para daros un poco del criterio que yo he ido encontrando los teórico prácticos que son los más antiguos autores como Boatrid no quiero tampoco decir porque me voy a mojar lo que pienso de los libros con casi todos estos autores estuve en junio en un encuentro del 40 aniversario del Centro for Business Studies en Boston estaban todos estos Donaldson Boatrid Donaldson Boatrid todos estos son los primeros que empezaron a escribir libros casi todos son neocantianos ¿y qué tienen esos libros? y porque a mí no me convencen pero son buenos para lo que son y es para conocer las teorías éticas te presenta la primera parte del libro todas las teorías éticas y la segunda dilemas morales ¿cuál es el mensaje que transmites a un alumno? la ética es una cuestión de dilema luego solo hay que aplicarla muy de vez en cuando entre blanco y negro y cuando es muy difícil y además coge la teoría la que más te guste de modo que es puro relativismo moral es supermercado de teorías éticas y luego planteamiento de la ética que no es realista porque la ética está en todas las decisiones en todas por eso no me gustan estos libros ¿para qué sirven? para que los alumnos sean unos ilustrados en teorías de la ética eso está bien y se lo ponen bien discutiendo casos pero algunos casos sirven y algunas teorías va bien para aplicarlas los comportamentales en esta Harman por ejemplo es una profesora que es un libro más de liderazgo y ética este es un enfoque ahora que está más de moda por ejemplo el profesor que enseña ética en primero en la Business School de Harman y en GC ya este enfoque siendo él neocantiano y viniendo de Wharton un enfoque muy de normas se ha ido transformando en un enfoque de liderazgo porque la asignatura se llama liderazgo leadership and corporate responsabilidad corporativa y liderazgo pero están enseñando ética el problema de muchos de estos libros y lo diría si estuviera aquí Harman por ejemplo es que hablan muy poco de ética son muy de psicología y entonces patinan en muchos temas les falta formación o sencillamente han copiado han aprendido de los anteriores y lo están aplicando en liderazgo luego hay muchos libros lecturas y casos que a veces son muy útiles este es de Hoffman es un libro así puede tener 700 páginas tiene miles de casos ahí está el caso del Forpinto del que os voy a hablar un momento es un libro que está muy bien como materiales porque tiene es un reading de los mejores artículos clásicos de ética más los casos más conocidos que se usan en las escuelas de negocio está bien y ahí la Universidad de Valencia ha colocado un vértico en este el enfoque integrado es de Manosmen este es muy reciente este libro y a mí me gusta mucho es el enfoque que os estoy contando porque lo que plantea es una asignatura de dirección de empresas y lo que hace es un libro de dirección de empresas los mismos temas pero da luz y decir estoy explicando toma de decisiones pues ¿cuál es el papel de la ética en la toma de decisiones? estoy explicando trabajo en equipo ¿cuál es el papel de la ética en el trabajo en equipo? lo que está haciendo es reconocer que la ética es una dimensión de la dirección de empresas es un enfoque muy nuevo y reciente y muy parecido a ese es este otro libro que lo ha escrito mi director de tesis que es más para ejecutivos se parece mucho a lo anterior porque es muy de dirección de empresas pero no con el esquema de un libro de un manual de dirección general sino para directivos como notas técnicas de casos de escuela de negocio es un libro más desordenado pero también muy práctico después de contaros eso lo digo porque si queréis leer cosas todo esto que os estoy poniendo están los títulos os digo cuál es el enfoque por si os apetece ahora me diréis oye en español para ir más rápido ahora por lo menos al empezar pues más recientemente se publica manuales en castellano ¿cuántos creéis que se han publicado en los últimos 10 años? desde 2006 a 2016 el primer manual en castellano que se publicó que no había ninguno me tocó escribirlo a mí me tocó escribirlo a mí digo porque lo iba a escribir con un profesor de 10 y luego con 6 profesores al final me quedé solo pero fue una propuesta porque en la editorial Pearson no tenía en su católogo de editorial ninguno y quería meterlo y entonces lo pidió al final se acabó escribiendo un libro 10 años atrás después en el 2011 se ha escrito otro en el 2013 se ha escrito otro estos son los 5 que he encontrado que son manuales universitarios hay muchos libros de ética empresarial que son ensayos pero manuales universitarios organizados como manual he encontrado estos 5 Pearson yo cuando me tocó escribir ese libro lo primero que hice fue irme a mi director de tesis bueno mis directoras de tesis fueron Juanjo Renao y Domènech Millet Juanjo falleció unos meses antes de que defendiera yo la tesis pero él fue el que me mandó al IES a hacer la tesis y este otro profesor que era el director del departamento de ética entonces Domènech Millet en el 2006 le dije la editorial quiere un manual ¿por qué no lo escribe? y yo le ayudo si quiere y me dijo no tengo tiempo te escribes lo tú con toda honestidad pero te escribo el prólogo y me lo escribió 10 años después ha escrito un manual él que ahora compite en el mercado con el que yo escribí en la misma editorial porque esto es un mercado y al final todo el mundo quiere colocar su libro yo os aseguro que no quería colocar ningún libro lo aseguro pero sí que quería que la ética llegara a los chavales y no había nada en castellano pues me encerré un año por eso es el libro en el que todo lo que os estoy contando está en ese libro entonces evidentemente no vengo a vender bueno he puesto he subrayado esto porque si me pedís ¿y cuál nos recomiendas? evidentemente el mío por mí, para mí de mí lo típico que uno habla de sí mismo ¿qué vamos a hacer? 2013 y 2016 esos dos los conozco los libros y están muy bien este lo encontré el otro día buscando las fotos no sabía que existía y resulta pone MacGraw pero pone gratuito en PDF no he intentado bajármelo pero es algo que tendré no recomiendo un libro que no he leído y lo mismo este no lo he leído es mexicano entonces por si queréis ojearlos yo os recomiendo a los otros porque doy fe de que están bien escritos entonces ¿qué se puede enseñar de ética? pues yo lo que os recomiendo es pues que os leáis un manual primero este o cualquiera de lo que se ha recomendado pero que os leáis un manual y ya luego vayáis a leer más cosas porque lo que hace un manual es que el que se ha dedicado un año a escribirlo o lo que sea os ha ordenado el trabajo y os lo ha puesto como os he dicho este libro está ordenado como si fuera un libro de dirección de empresas nivel introducción nivel micro meso y macro y dentro de cada uno nivel micro la persona toma de decisiones ética del trabajo de la persona la motivación liderazgo etc nivel organizacional la ética en la organización y nivel macro responsabilidad social por cierto puesto a yo a los alumnos les animo a que no compren el libro porque no parece que cuando les doy el libro es para vender no tengo un nivel de interés se está grabando no sé si debería decir esto la editorial me va a echar aquí hay un link donde ponen los datos del libro pero el libro está en la biblioteca cada 20 o 30 copias y este es un link al libro en digital que se puede alquilar por un año por un euro o medio año un euro o medio euro o medio año una cosa así o sea que es el que le pido a los alumnos que haga que se lo bajen en digital por un semestre ¿por qué os enseño esto? porque os voy a contar todas las cosas que como está estructura el libro ya sé que María tampoco se va porque no le interesa aparte María ha leído el libro me quedan 10 minutos lo tengo calculado para acabar en 10 lo que os quiero contar luego que podamos dialogar lo que queréis después os quiero enseñar cómo estructuré el libro y por qué escribí el libro así yo venía con el enfado de haberme encontrado todos los libros que os he contado y no encontrar ninguno que enseñara a tomar buenas decisiones no lo encontré si no lo habría dicho a la editorial traducir este pero no lo encontré entonces lo que hice fue cogerme el Robbins en inglés que era la asignatura que daba de fundamentos de dirección y decir qué capítulos de estos yo sé algo de ética tomé esos capítulos y los trasladé al mío entonces reescribí un libro de empresa de dirección encendiendo la luz en la ética el primer capítulo de introducción está en muchas de las cosas que os acabo de contar pero hay una cosa que no os he contado que planteo en el primer capítulo y os la voy a enseñar para que veáis un ejemplo de lo que incorpora el capítulo para que veáis os voy a dar dos botones de muestra de lo que mete el libro o incorpora el libro aquí está la lógica en el libro entero cuando me puse a escribirlo surgió esta idea que es muy sencilla y es cuando un directivo en el plano de la persona en el nivel micro toma una buena decisión los directores cuando están tomando cada uno de ellos una buena decisión eso influye en el nivel organizativo ¿cómo? en que los trabajadores están motivados porque confían en esa persona y entonces se van al fin del mundo con él porque es honesto o honesta y de eso influye en la cultura de la organización que se hace honesta y esa cultura acaba influyendo en la reputación y en la buena fama luego sentido común todo empieza desde cada persona cada director de arriba a abajo y luego cada persona ¿qué pasa? que esto es un círculo vicioso o virtuoso porque un director que miente a sus clientes está transmitiendo al empleado que le mienta al cliente y por tanto está haciendo un mentiroso trabajador al hacer mentiroso trabajador lo que está haciendo es convertir a la organización en una organización éticamente enferma mentirosa y eso al final el cliente se entera y deja de venir es sentido común ¿verdad? pues el libro está todo montado así entonces en ese mismo capítulo perdón eso aparece en el primer capítulo en ese mismo capítulo en el capítulo 3 otro botón de muestra que les enseño es las tres ese es para tomar buenas decisiones ya las he contado aquí las he dicho de esos labios ha salido en la intervención pero ahora os voy a contar de dónde sale la película porque esto es un invento que surgió en la clase de ética no, perdón en la clase de dirección en primero con alumnos hijos de algunos de los presentes en clase les decía la ética es muy importante la ética es muy importante pero tenía que demostrarles por qué por qué es muy importante hasta que llegó un punto en que surgió de forma absolutamente natural porque lo primero que haces en Fundamento de Empresas es que les da la definición de qué es una empresa qué es una organización y la definición más sencilla de qué es una organización es un conjunto de personas con unos fines comunes y unos medios comunes eso es una organización esas tres piezas los libros acaban dando esta definición con otras palabras para medios usan recursos para fines metas goals objetivos etcétera pero están hablando de lo mismo esto es más filosófico y por tanto que enseñamos a un estudiante que va a ser el director de una empresa a tomar decisiones en la organización en base a qué criterios tres criterios primero cómo manejar los recursos los medios por tanto les enseñamos que la eficiencia es conseguir el mayor número de resultados con el menor número de medios y es lo que enseñamos toda la carrera en marketing en finanzas en producción todos enseñamos que la eficiencia es el logro del mayor número de resultados porque la organización está para dar resultados ¿y qué es la eficacia? comparamos los resultados con los fines fijaros que son las dos piezas de la compañía fines, medios ¿qué hacen todos los libros de dirección de empresas? eficiencia, eficacia eficiencia, eficacia para arriba, para abajo ¿qué es lo que falta? la tercera pieza la racionalidad no puede ser un añadido está ahí las personas que plantean los fines y que usan los medios son distintas de los fines y los medios y cuando hablamos de personas en la dirección de empresas ¿qué es lo que estamos diciendo en los últimos años? recursos humanos ¿dónde están metidas las personas? recursos, medios de modo que no se enseña ética ni se enseña nada que tenga que ver con el comportamiento de las personas porque se las considera un recurso cuando lo que es un recurso no es la persona sino su trabajo lo que aporta la organización la persona es una pieza más y por tanto cuando una persona decide tomar decisiones una organización debe intentar tomar una decisión con eficacia con eficiencia y con ética ¿qué no es otra cosa? que consigue el mayor nivel de resultados sin perjudicar a las personas y con personas contribuir al máximo al bien común desde el trabajo con personas esas tres es por cierto desde el primer día de clase de dirección de empresas en fundamentos en primero se las cuentan y toda la asignatura está montada sobre las tres es quiere decir que cuando les evalúen trabajo en equipo a ellos les pido que me generen indicadores de su trabajo si están siendo eficaces eficientes y éticos y les pido que me hagan un cuadro de mano integral en el que me dicen somos eficaces porque vamos a sacar queríamos sacar la meta un 10 y vamos a sacar un 10 y hemos sacado un 10 eficaces somos eficientes porque hemos dedicado solo 10 horas y fíjate que pedazo de trabajo hemos hecho y somos éticos porque hemos enseñado a los demás hemos dado lo mejor de nosotros mismos hemos colaborado o sea que les enseño la teoría pero luego la empiezan a aplicar desde el primer momento en clase el primer día por eso a mí que no hubiera una asignatura de ética empresarial no me importaba tanto si en las asignaturas lo metemos lo hacemos no lo metemos la expresión es lo hacemos ver porque está ahí la ética está otra cosa es que vemos luz y se vea se enciende la luz y se vea ¿cómo doy yo las clases? y ahora voy a decir en los 5 minutos que quedan lo que he hecho y lo que creo que podríamos hacer todos y os pongo esto como una idea pero solo como una idea ¿cómo han sido las clases? teoría en mis clases lo que he hecho aquí pero hoy he dado un tercio y lo quedaría en una clase porque estaríamos hablando en clases por tanto les digo a los alumnos estudiaros esto venid con esto leído la mitad no lo leen como sabéis eso sobra pero luego en clases trabajamos de modo que les insisto en que la ética hay que estudiarla porque esto es conocimiento y además es muy importante y hay que sanar la vida acaban de hacer el examen los alumnos han hecho unos exámenes espectaculares pero son preguntas de las de toda la vida de poner la definición de las cosas y las clases ¿qué es una organización éticamente enferma? organización que contribuye al empobrecimiento humano que contribuye en mayor o menor medida al empobrecimiento humano de sus miembros de los que contribuyen a su fin y de aquellos a los que afectan los alumnos sabían que si les falta alguna pieza de definición no tienen un 1 en el punto de la nota pues la han clavado pero detrás de eso lo que hay es que hay organizaciones que te destruyen que llegas yo cuando llegué a la universidad quería ser generoso y me encontré que mensajes del sistema de incentivos de la universidad no seas generoso no des lo que tienes hasta que lo publiques pues si no te lo roban pero los sistemas de incentivos de las empresas y de las organizaciones cambian a las personas y a sus comportamientos y eso hay que decir a los alumnos que van a tomar decisiones sobre sistemas de incentivos entonces ¿qué pasa? pues que un día conté esto me dio un profesor de la politécnica y me dijo Manolo vente a la politécnica y enseña esto a los profesores de la politécnica y di un seminario como este a los profesores de la politécnica hace 6 años y cuando lo oí dije se acabó no vuelvo a la politécnica que me van a echar de mi universidad y entonces le dije no pues entonces grabas un mock y me tocó grabar un mock con los 7 capítulos del libro cada capítulo es un vídeo de 10 minutos una cápsula entonces ¿qué hago? ya está bien de hablar de mí ya me perdonaréis pero estoy contando el ejemplo de lo que he hecho pero os cuento esto porque lo que al final hay es que en youtube hay 7 vídeos donde está resumido cada capítulo así es que aquí os aconsejo que en vez de leeros el libro ir a buscarlo vayáis a casa cuando lleguéis esperéis este email vais al link y veis los 7 vídeos y una vez los habéis visto decidís si queréis leer el libro o no porque estoy haciendo un pequeño resumen evidentemente no puedo contar tus libros sino la editorial pues me dice que así no venden el libro chorrado se venden más libros así por cierto yo transmito esto deberíamos usar mucho más de estos medios nosotros y ahora quiero que hagamos mocks de esto de ética de finanzas de ética en esta facultad en la nuestra que es parte del proyecto que estamos metidos de facultad de economía ética pero bueno esto sirve para que si queréis podáis verlos en ese capítulo 3 porque ya os he hablado del capítulo 3 y las 3 es se meten un caso algunas cuestiones prácticas ejercicios en equipo lecturas y un texto clásico de Baltazar Reacción el arte de la prudencia todo eso está en el libro todos los capítulos los 6 el de introducción los 6 capítulos incorporan todo esto de modo que si queréis aprender más de ética vais a tener un montón de lecturas con este manual porque lleva a hacer lecturas ¿por qué tiene este formato el libro? porque era el primer manual que iba Pearson me dijo que era el primer manual que se iba a publicar tras Bolonia y lo querían con un formato Bolonia entonces está escrito con todo el planteamiento Bolonia el caso una de las cosas que vamos a hacer en las sesiones del plan de formación que queremos daros que hemos empezado a montar varias es que veáis algún caso para ver cómo hacerlo en clase y luego que creéis casos vosotros pero contanos algún clásico un clásico es el del Ford Pinto seguramente habréis oído hablar de él ¿quién ha oído hablar del Ford Pinto? así de entrada nadie ¿quién ha oído hablar de la película en que cuentan un coche que le golpean por detrás y explota? acción judicial el caso del Ford Pinto el caso del Ford Pinto es real ocurrió en el 78 le pasó la Ford y consiguió taparlo para que no lo conociera nadie y se olvidara si son profesores de dirección de empresas no se conocen está llevado a cine entonces lo que he hecho yo en este libro ha sido para cada uno de los seis capítulos buscar una película de un caso real llevado a cine para hacerlo más fácil la clase este caso es un caso que el coche le golpeaban por detrás y explotaba y murieron un montón de personas y la compañía no llamó el coche a concesionario para retirarlo no lo retiró es más lo sacó a producción sabiendo que el coche podía explotar pues cómo pasó todo cómo se tomó la decisión etcétera lo cuenta un caso de Hoffman que está en el libro que os he contado y lo cuenta esta película pero sin decir que es el Ford Pinto habla del Meridian entonces en mi libro cuento qué es la película la sinopsis de la película esto es lo que pasó con el coche murieron ahora no recuerdo cuántas personas tenía los datos en el caso y esto es cómo plantea el análisis del caso el libro al final es qué alternativa elegirías para tomar una buena decisión qué es lo que tienen que hacer los estudiantes pero antes un montón de preguntas que tienen que ver con lo que hemos visto en el libro y sobre todo se puede plantear de qué es responsable un director que ha cooperado el que emitió el informe sobre el Ford Pinto tiene alguna culpa cooperación al mal el que no sabía que se estaba haciendo mal y no dijo nada tiene alguna culpa cooperación al mal claro luego cuando en clase hemos visto el caso de Volkswagen y es el que no vamos a poder ver pero ahí tenéis el link este es un vídeo que se ha colgado en enero de los alumnos de la asignatura es buenísimo porque además se entiende muy bien la diferencia por ejemplo entre ética y responsabilidad social algo que me he encontrado que muchos profesores de responsabilidad social lo saben pues aquí explica lo explican muy bien los alumnos la diferencia entre ética y responsabilidad social lo aplican al caso de Volkswagen y es fantástico porque hacen un diagnóstico de Volkswagen antes de que pasara el problema del Volkswagen ahora el ESLgate ahora después durante el momento en que está pasando y después de que ha pasado hacen el diagnóstico de una empresa en los tres momentos y es un vídeo muy bien hecho hay otro vídeo también de alumnos ese es de alumnos de cuarto de la asignatura de ética se llama gobierno corporativo y responsabilidad social de la asignatura de finanzas y contabilidad mientras que este otro es también de Volkswagen y lo han hecho los de turismo también de cuarto nada que ver el uno con el otro usando el mismo libro han enfocado distinto el uno enfoque de confianza social el otro enfoque de ética mala toma de decisiones cómo se toma bien una decisión ética y por qué está mal tomada aquí están yo creo que hay ya más de un centenar de vídeos hechos por los alumnos de la facultad están en Youtube queremos poner un link y hacer una parte del modelo del tema de Facultad de Economía para que los veáis y darles publicidad son ya tres años haciendo vídeos al final me di cuenta que yo puedo hacer casos con ellos en clase y lo hacemos y vamos a hacer algunos pero si les pides que vayan a una empresa y hagan un caso real lo hacen de miedo y encima al final acabas teniendo 50 casos les doy criterio varios criterios tiene que durar entre 3 y 5 minutos no más una serie de criterios no puedes dejar un malo de empresa hay que contar algo que sirva para aprender ética que sea constructivo bueno ya veréis algunos son muy buenos me siento super orgulloso de estar aquí en la facultad que es una facultad que lo han dicho nuestros alumnos y ahora mismo nos están copiando un montón de universidades de todo el mundo en hacer esto que antes no se hacía ¿qué más podemos hacer? yo creo que tres cosas ilusionarnos por formar mejores alumnos formarnos nosotros para eso es este proyecto y colaborar entre nosotros y en ese sentido el proyecto de Facultad de Economía nace con esa ilusión de formarnos y colaborar no es que yo porque llevo muchos años os cuente y ya está no yo tengo la suerte de hoy poder contaros en una hora y media lo que me ha llevado 20 años descubrir para mí eso es una fortuna ahora lo que me gustaría es que donde yo me he quedado sigáis vosotros yo sé que después de esto voy a publicar mucho menos artículos de ética porque hay mucha más gente publicando artículos de ética soy consciente el día que escribí el manual de ética era consciente de que dejaba de publicar durante tres años paper en JCR porque un manual es encerrarte un año anterior y no hacer otra cosa pero feliz soy feliz por haber hecho tomar esa decisión porque hace falta formar a los alumnos en esto y no había nada creo que hace falta que nosotros nos metamos a crear nuevos conocimientos y para eso ideas sesiones teóricas vamos a tener sesiones con expertos por ejemplo Cintia Clark la responsable del programa de ética empresarial de Boston de la Bentley University que es el primer centro de ética del mundo viene el mes que viene la traemos viene invitada por el instituto que he montado yo en la universidad y viene con una full rate va a estar cuatro meses y nos va a dar un par de conferencias una palo profes y otra abierta colaborar colaborar entre todos y colaborar con institutos cátedras yo la cátedra que se ha mencionado al principio va a dejar de llamarse cátedra UNESCO se va a llamar cátedra IECO de la Universidad de Valencia en ética empresarial porque hemos preferido hacer marca de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Valencia porque creo que vamos a ser pioneros con esto pero hay dos cátedras más que se han creado una de empresa y un humanismo y otra de temas de responsabilidad social en la banca todo esto son personas que van a estar formándose y formando que pueden ayudarnos a formarnos vosotros podéis hacer lo mismo yo el instituto que monté os quería decir que lo monté hace seis o siete años para formar a futuros profesores de ética empresarial y entonces lo que ha hecho toda la gente que está pasando por el instituto y la cátedra es tesis doctorales se han defendido seis tesis doctorales de ética empresarial ética y algo más ahora viene otra seis de camino y lo que me gustaría es cualquiera que quiera hacer temas de investigación en esto que cuenta conmigo y todo el equipo que estoy formando no para publicar papers por publicar papers sino para escribir cosas que cambien la sociedad con este enfoque y una última cosa ahora ya estoy de comercial de comercial total como veis se habla en el libro se habla del instituto y la última idea que quiero hablar del coloquio que hemos montado en Boston en Harvard hace cuatro años desde la facultad un coloquio con profesores de Harvard y de la zona este es el quinto año es el 23 de marzo y ya tiene tema y título vamos a hablar de la necesidad de formar éticamente a los millennials para tener mejores líderes el tema de la formación de mejores líderes a través de una mejor formación moral y desde ayer sé que han dicho que sí tres profesores de Harvard uno de la Georgetown y uno de Benley bueno y una de la Universidad de Valencia siempre en ese coloquio soy una persona de la Universidad de Valencia del Instituto de Alieco es el 23 de marzo y voy a intentar que este año por primera se haga en streaming es una actividad más lo que nos gustaría es desde el proyecto de la Facultad de Ética que se hagan un montón de actividades y que se les dé visibilidad yo no me gusta nada que me graben y esto de verme después de hecho no me miro nunca pero creo que tenemos que hacer que estas cosas se graben porque son importantes y todo lo que pensemos que puede colaborar ahora la gente no lee libros y artículos la gente ve vida de la Universidad de Valencia Gracias por ver el video.